Por este amor que se fue sonríe, es un dolor que no te lo repites. Es un dolor que no te lo parece, es un dolor que no te lo pate. Por este amor que se fue sonríe, es un dolor que no te lo pète. ¡Vamos! Yo me tomo el ron, la que me está fría, yo me tomo el ron, la que me está fría, porque Pallamón se ve todos los días, porque Pallamón se ve todos los días. Yo me tomo el ron, la que me está fría, yo me tomo el ron, la que me está fría, porque Pallamón se ve todos los días, porque Pallamón se ve todos los días. Música Música Yo me tomo el ron, la cerveza fría, yo me tomo el ron, la cerveza fría, porque aquí en la calle llueve todos los días, porque aquí en la calle llueve todos los días. Música